Decía Lacan una palabra que es fuerte porque es goce, el goce desde el psicoanálisis que no necesariamente va ligado al goce de vamos a gozar, sino de eso que goza en uno sin que uno quiera que goce o que goza más allá de la conciencia, ¿ok? Inconsciente. Entonces, esos modos de gozar, para mal y para bien, se quedan instalados. Entonces, la cuestión de la aprobación y lo que causa, porque lo que está del otro lado es la parte del cuerpo, que el cuerpo siente angustia, dolor, sensaciones. Todos esos síntomas que están allí, de alguna manera, gozan. Eso goza en el cuerpo. Entonces, inconscientemente nos ubicamos muchas veces en lugares donde ese padecer se dé. Porque ya lo que conocemos y es parte de nosotros. Y sabemos ser así, ¿ok? Sabemos ser en ese padecer. Porque lo nuevo involucra un espacio vacío donde tú te vas a presentar allí sin saber ser. Lo veo pasar mucho también en los diseñadores cuando están, y estaba dando este ejemplo, que es cuando van a construir su portafolio, yo he tenido conversaciones con diseñadores que me dicen, no, tengo como cinco meses trabajando en mi portafolio, seis meses trabajando en mi portafolio. No, es que no lo he publicado porque primero quiero conseguir las mejores fotos o conseguir los mejores mockups o estoy esperando a que me aprueben este proyecto para finalmente ponerlo en el portafolio y ahí es cuando lo voy a publicar online. Entonces, toda esta serie de cosas y pasos que terminan en un ciclo que no terminan publicando. Y a mí me parecía súper interesante. Es como que, pero ¿por qué no lanzas lo que tienes hasta ahora y empiezas a mostrar tu trabajo o lo que tienes hasta ahora? Me quedé pensando en eso y es como que, oh, wow, es que quizás hay algún tipo de miedo a, si yo expongo esto, es muy probable que le estoy abriendo la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos clientes, a nuevas ideas que puedan llegar a mí y se va a romper y se va a acabar este personaje de pobrecito yo el diseñador que nadie contrata y que no consigo oportunidades, que no me entienden y que no consigo lo que en verdad quiero hacer, pero es que no lo estás exponiendo. Eso sería como mantenerlo en el lugar del imposible. Ah, correcto. Esa es la perfecta definición. Es allá, es allá donde yo llegaría, pero sí.